bueno acá estamos en la localidad de la bachera es uno de los puntos más altos acá ya comienzan a bajar las nubes así que tenemos que apurarnos hoy hemos llegado en un día lindo y bueno esto es un lugar hermosísimo donde se divisa los valles valdense estamos a 1.500 metros más o menos y es uno acá viene eso y bueno esto es y ahí ya como se ve están bajando en las nubes acá estamos como en un ranchito que me parece que es como un mirador bueno ya se puede divisar una casa y si no pero está muy bonito este es un precioso abedur de tronco blanco típico y acá se sienten niños por ahí debe haber una escuela seguramente de bachera que es el lugar este que todos nos han recomendado como un buen mirador de donde se divisan muchas ciudades ahí está lidia tomando fotos también y vamos allá se ve una ciudad que yo supongo que es torre peliche y del otro lado si vamos a ver torino acá no sé si se ve torre peliche a ver voy a seguir el árbol este y bueno lo cierto que no sé si se ve por que estoy perdido tendría que ser allá abajo entre este arbolito y el otro bueno ahí tendría que ver bueno seguimos